Amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en la tienda de rojo que es Burlington, vean está bien calladito ahorita porque como quien dice casi nos levantamos en la madrugada no se crean, yo bien exagerada pero si nos levantamos temprano para llegar aquí antes de todos los clientes miren vamos a empezar aquí en las bolsas 40 dólares por esta mochilita en negro de la marca Guess y las tienen aquí en el mismo precio pero en café y luego aquí abajo mismo precio pero en un navy blue qué bonita es verdad, todas bien diferentes, 35 por esta Stilmar que está bellísima, es así una filita bien chiquita y delgadita, esta sale a 15 dólares, esta solo tiene este compartimento y el del frente una puma en rosadito, bien barata, 13 dólares por ella, esta es tamaño escolar y a ver esta bolsita que está aquí atrás, se me hizo bonita por la amarradera o la agarradera, miren Revive Vintage es la marca y sale a 20 dólares, cierra creo que con cierra en la parte de arriba está manchada, está manchada ahí, pero hay dos, miren qué diferente, está media rara no, ya viéndola bien aquí está una Guess y sale a 45 dólares, a ver Guess, ven para acá, quiero verla de adentro, dos compartimentos y cierra el centro miren los compartimentos traen aquí como para poner el celular, bien bonita, me gustó una Tommy con rojo, compartimento al frente, cierra ahí y es de 25 dólares, corre ajustable miren esta qué bonita, con sus diamantitos de colores, 15 dólares por ella, bien baratísima de esta marca, que es una marca bien rara, miren, por eso les digo, nunca la puedo nombrar esta es de 18 dólares, otra aquí, aquí hay una cangurerita Levi's, que es así, toda negra y es de 5 dólares, bien barata, de la marca Guess, miren, me encanta todo lo que tiene doradito y eso, y esta lo tiene, así que me encantó, está bien bonita, esta sale a 48 dólares, cierra con un botón ahí, y luego aquí tenemos la otra, que es su hermana, esta tiene, cierra en la parte de arriba y sale a 45 dólares, es así, bien bonita, un poquito diferente, que es así, es de la marca Adrián Vitirini, cierra en la parte de arriba también, nada más que esta no tiene el precio, pero aquí está bien diferente, Kendrick Hailey, 17 dólares por ella, una Steve Madden ahí arriba, en un color moradito, o lilita, esta es de 30 dólares, y es así la mochilita, estas ya las miramos el otro día, creo que en otro color, que creen que volvieron a llegar las, con brillitos así, de Steve Madden, son muñequeritas, ya se las había mostrado en otro video, creo, 17 dólares, hace tiempo, pero mucho tiempo atrás, miren todo ese espacio para sus tarjetas, tiene cierre, y también habían llegado las bolsitas que les hacían juego a estas, aquí abajo parece que llegaron unas nuevas de Steve Madden, que son así, 35 dólares por estas en color café, trae el tarjetito, y creo que también trae, a ver, vamos a ponerla aquí, como un pouch dentro, miren, sí es uno pequeñito, y trae la correa amplia, qué bien, nada más que aquí no le cerraron ni no podemos mirarla bien, 35 dólares, compartimento ahí, parece que aquí nos muestra, miren, es una crossbody, y la bolsita, que está pequeña, bueno, medianita diría yo, tienen una en gris de 40 dólares, cierre de la parte de arriba, de la marca Yes, esa Yes también está muy, pero muy bonita, que tiene agarraderas y en rosado, es así, y sale a 43 dólares, miren, aquí tienen otra bonita, en plateadito, de la misma marca que no puedo pronunciar, esta viene saliendo a 18 dólares, están baratitas, Daisy Fuentes, con una bolsita, a ver, Daisy Fuentes, trae su monedero incluido, dos compartimentos a los lados, cierra el centro, y esta sale a 25 dólares, es así, y tiene el loguito de Daisy Fuentes por toda la bolsa, miren, una aquí en grisecito, donde caigo esta que traigo en la mano, otra, en rosadito, de la misma marca que les acabo de enseñar, me imagino que va a ser del mismo precio, sí, 18 dólares también, a ver, Yes, en gris, no tiene precio, mis amigas, de noche, que es así, y sale a 25 dólares, Tommy Hilfiger, 25 dólares por esta, tienen unas pequeñitas, así, cross bodies, de la marca Yes, que sale a 35 dólares, y aquí las tienen en este otro color, no sé si las alcanzan a mirar ahí, idéntica que esta otra, color verde bien diferente, hasta arriba, para no andarnos agachando ahí, miren eso, la Steve Madden, 28 dólares por esta, tiene cadenita, tiene la correa esta, ábrete, ábrete, dos compartimentos dentro, qué colores, es así, así de la parte trasera, de la marca Juicy Cator, que es así, bien bella, Juicy Cator, qué bolsas tan hermosas todo el tiempo, ¿dónde estás precio? Lo acabo de mirar, fíjese, los voy a mostrar y le di la vuelta por el lado equivocado, 30 dólares por esta, otras 10, en color diferente, miren esta otra, de Juicy también, trae la correa ahí, para hacerse cross body, está súper pequeñita, sale a 18 dólares, esas rosaditas, creo que ya las miramos, otras de Anne Klein, están hermosas, es así, 17 dólares, compartimento ahí, tiene espacio para las tarjetas al lado de acá, y el cierre ahí, qué bonita, oh, más espacio para las tarjetas ahí, qué bien, y cierra bien fácil, otra de la marca Anne Klein, esta está muy hermosa, 20 dólares por ella, corre ajustable también, así, y miren aquí tienen la Steve Madden, pero en color diferente, todos los días se encuentra algo bonito aquí, nos sorprenden con tanta mercancía, a ver, algo en rosadito, que creo que van a ser las que se cruzan sobre el cuerpo, miren, de Steve Madden, en este color, salen a 25 dólares, son así, y luego traen el monedito así, y andamos en la última hilera de bolsas, que nos fuimos pasillo por pasillo, miren esta, en forma de corazón, es de 20 dólares, que le metieron aquí, vamos a sacárselo, es como un pouch, no creo que pertenezca a la bolsa, a ver, aquí tienen algo en rojo también, es de Kendo y Kylie, en 10 dólares solamente, esta se me figura una Juicy Couture, pero no lo es, 17 por esta, y aquí tienen algo, que me llamó la atención, 20 dólares por esta, miramos todas las bolsitas, que están hermosas, a ver, esta en amarillo, es de la marca Rossetti, 15 dólares por ella, corre ajustable, compartimento ahí, ahí, otro aquí, otro aquí, les digo que estas se conocen por todos los compartimentos que traen, y ya andamos en los zapatos, hay como si anduviéramos tan lejos, lo digo como si hubiera caminado todo un día, vamos a mirar zapatitos aquí, saben que mis amigas, les voy a hacer un video aquí para las mujeres, y luego uno para los hombres, ok, creo que les debemos uno desde hace mucho tiempo, 30 dólares por estos, así que nos vamos a ir con calma, miramos, a lo mejor se los voy a poner en diferente día, ok, nada más, porque si es mucho trabajo tener que estar editando dos videos, esto sale a 35 dólares, de la marca MK, ay seca mayita, son en tamaño 7 y medio, y estos son Nine West, en tamaño 11, que salen a 27 dólares, y miren estas, son las pantuflitas, pero son reindeers, que bonitas, 9 dólares por ellas, ay estas me hubieran gustado más, yo tengo unas así, pero en color clarito, como el color de adentro, salen a 15 dólares, pero estas están mejor, me gusta el color más oscuro, y aquí tienen estos otros, en tamaño 11, que son de mujer, 28 dolaritos por ellos, las botitas GK&Y que les enseñé el otro día, miren estas bebé, se me figuran como si fueran como para la nieve, verdad, 17 dólares por ellas, que bien, y a ver aquí hay unos Tommy Hilfiger, en tamaño 10, creo que estos son de hombre, si son de hombre, saben que, voy al lado de los hombres, porque si ocupo unos en otro número, pero todos negros, y esos están hermosos. chanclitas de la marca bebé, en tamaño 10, por 5 dólares, bien baratísimas, miren aquí tienen otros, que son en tamaño 10, de 33 dólares, de la marca Puma, vamos a darle para adentro a los pasillos, a ver que encontramos, chanclitas de Juicy Couture por 15 dólares, pero miren esos colores, que diferentes, son en tamaño 6, y acá tienen otras en el piso, que también son tamaño 6, miren eso, como la ven, que diferentes, verdad, me gustan. Otras chanclitas en tamaño 7, pero estas son pumas, 15 dólares por ellas, tienen así, y luego aquí las tienen en blanco, con mucho color, en tamaño 6 también, ah no, ese es 9, 15 dólares. Unas Tommy Hilfiger, en tamaño 7, toda plástica, 10 dólares por ella, que es así, pero estas llegan muchísimo durante el verano, ahorita hay muy poquita, por lo mismo de que estamos en pleno invierno, y ay mis amigas, este invierno la verdad que sí, está fatal, fríisimo, y yo que ando todo el día congelada, 18 dólares por estas pantuflitas, a ver algo aquí diferente, son Clarks, y salen a 20 dólares, creo que estos van a ser en tamaño pequeño también, tamaño 6, pero se mira que van a estar súper, súper calientitos. Hay pelen el ojito, que ustedes son re buenas para encontrar mercancía. Otra espuma en tamaño 6, son así, miren eso, seca, en tamaño 8. Qué bonitos, ¿verdad? Son flat, GKNY, tamaño 9, 40 dólares por estos, doraditos de la parte trasera, qué bonitos. Aquí están otros doraditos de la marca, creo que es GBG, ah no, somberness. No me sé ese nombrecito, ni siquiera tienen el precio, pensé que eran GBG, unos náutica, en color cremita, 8 y medio, 20 dólares, bien baratísimos. La marca náutica siempre bien, bien barata. Y sí salen muy bien los zapatos, ok, y la ropa también. Tienen estos en color cafecito, 25 dólares por ellos. Son así, oh, ok, ya, no me gustaron, como que la combinación no estuvo tan buena. Si fuera diseñadora, sí me aventaría unos diseños bien locuchones. En tamaño 9, estos son de 15 dólares. A ver, estos como que siento, oh, creo que ando buscando algo así. Son de la marca Top Moda y son de tamaño 7, 20 dólares por ellos. Se me hicieron diferentes, 35 por estos sketchers sin cinta en tamaño 7. Bien cómodos para caminar, mis amigas, para el ejercicio, para cualquier tipo de actividad física. A ver, unos rebajados de aquí en tamaño 7. Miren la diferencia de precio. Son Steve Madden. En tamaño 7. Estos se me figuran 10, pero son Alexis Vendell. Y son de 17 dolaritos. Oh, unos 10 en todo negro. Tamaño 7, miren eso. Eso me gusta. Me encanta. 25 dólares por ellos. Están baratísimos también. Miren estos. Estos son de la marca Guess. Bien diferentes, nada más que esto es tela. Pero están hermosos. 37 dólares por estos. ¿En qué tamaño serán? Son tamaño 7. Sí me quedan a mí. Creo que se los quiero ganar. Qué bonitos, ¿verdad? Tienen puños de chanclitas. Como que trajeron más. Qué raro, les digo. Casi nunca les mandan 16 dólares por esas. Tienen en doradito así. 15 dólares. Esas ya se las mostré. Muchas de estas ya se las mostré. Secas. En plástico. 9 dólares. Ay, estas están hermosas. Son en tamaño 9. Me imagino que van a salir en el mismo precio que las otras. Se me hicieron bonitas. Vamos a verlas. Vamos a ver que está todo bien enredado ahí. No tienen el precio. Oh, sí. 9 dólares. Qué bonitas, ¿verdad? Y unas Juicy Couture en 9 dólares. Yo me emociono aquí. Ni me queda nada de esto, mis amigas. Me emociono por enseñarles. Miren, mis amigas, cómo está lleno. Uy, aquí atrás tengo más cosas. Están las secadoras. Los cepillos. Alaseadoras. Parece que no tiene el precio. Secadoras así. Esta es Infinity Pro. No me digas que no tienes precio tan bien. No se salgan. 22 dólares por ella. Y aquí tienen esta de la marca bebé. Está toda atorada. Miren todo eso. Hace tantas cosas. 30 dólares por ella. Parece que lo que dice ahí trae todas esas piezas. Está bien. Y está muy bien el precio. Acá están los shampoos con aceite de castor y sábila. 16 dólares por ese. A mi niña le compro este aquí. Dice que es muy buen shampoo. Y salen mucho más baratos de lo que los encuentro en Target. Aquí sale solamente 5 dólares. Y en Target parece que los compramos casi a 9 dólares. A muy buen precio aquí. Para cuidar el cabello cuando se lo lase a uno. Miren aquí tienen más alaseadoras. Esta es de la marca bebé. En rosadito. Qué bonito el color. 20 dólares por esa. Y aquí tienen esta otra. Que sale a 17. Y esta es para enchinarnos. En 15. De la marca bebé. Los maquillajes. Y tienen unas cajotas bien grandotas. Ay, ya se está quebrado. Y con razón ya está rebajado. Otro. Makeup Collection. 11 dólares por este. Estos ya se los mostré la vez pasada. ¿Se acuerdan? Algunas de mis clientesitas se llevaron estos. Nada más que ese también ya está quebrado. Es que ya tienen aquí bastante tiempo. Miren otro de la marca bebé. Está bien grandote. Esperemos si no esté quebrado. Uy, ay, cuánto color. Miren. Bien bello. 17 dólares por este. Aquí tienen este. En esta cajita que me gusta más. Wow. Ahí tienen uno bien brillosito. Otro ahí. Otro aquí. Me imagino que va a ser 17 dólares también. Y acá tienen otros. Miren ese. Viene todo esto que miran ahí. Y sale a 30 dólares. Y esos tienen bastante. Estos creo que también ya se los había mostrado. No estoy 100% segura. O eran todos en color rosadito, ¿verdad? Miren eso. Color y más color por todas partes. Está bonito también. Y aquí tienen algo más. Que me llama la atención. Ya lo abrí, pero está bien destrozado. Terminé toda llena de maquillaje por la pierna. En chamarritas. Definitivamente este año no llegaron las Michael Kors. Aquí tienen este en tamaño mediano. Es Tommy Hilfiger. Y sale a 50 dólares. Es así, bien calientito de la parte de adentro. Aquí enseguida está Calvin. Calvin, que también es en tamaño mediano. Pero esta es bastante larga. 70 dólares por ella. Un navy blue. Otra. Estas son de las que van en la bolsita. Dice que es tamaño mediano. Sale a 50. La misma Calvin. Esta es Aries, la marca. 20 dólares por esta. Otra Calvin. El navy blue. Tamaño grande. 70 dólares. Calvin en mediano. Igual bien largo. Total. 70 dólares también. Y aquí tienen otra que va en bolsita. Marca Eres. Creo que no va a ser marca reconocida. Sale a 40 dólares. Y... Dejen ver si puedo mirar la marca. Sí, es algo de G algo. Bueno, aquí podemos mirarla. Miren, 32 G. Y creo que esta también va a ser otra Tommy de bolsita. 60 dólares en tamaño grande. Es así. El bracito tiene el nombrecito aquí. Roja con negro. Pacini en un bello rosa. Ah, miren, rebajada. De 17 solamente 12.39. Y está bien bonita. A ver este color bello. Otra Calvin. 70 por ella. Aquí tiene una Yes negra negra en 60 dólares. Tamaño pequeño. Esta tiene las letritas así. Esto se siente como que es plástico. Reebok. Uno Calvin. Miren el vestidito. 30 dólares por esta. Tamaño 6. Y algo en rosadito. No es marca reconocida. Solamente 15 dólares. A ver, vamos a mirar en la sección de 1X, 2X de mujer. Aquí encontré esta sudadera de la marca CK. Dice que es extra grande. Está en el gancho equivocado. 18 dólares por esta. Por eso les digo que ahorita, mis amigas, no le hagan caso a los ganchos. Porque se van a llevar ropa en tamaño equivocado. Que hasta a mí me ha pasado. Así que por eso les digo. 1X. Esta blusita que sale a 10 dólares. Está bien bonito el color. Una marca Champion. Pero este es un negro deslavado. Esta sale a 10 dólares. No me gusta. Un saquito de la marca NYCC. 18 dólares por él. Y a ver, algo aquí en rojo. Marca Champion. También en extra grande. Este es de 17 dólares. 11 por este. Dice que es 1X. La misma blusita, pero ahora en color diferente. 10 dólares por esta. La marca de ella es Love Scarlet. Marca Reebok. Este sí es negro negro, pero no sé por qué mi cámara lo hace mirar de ese color. 17 dólares por este. Y en 1X. Una de manguita larga. En 1X también. 17 dólares por esta. Este se me figuró en Tommy, pero yo sé que no va a ser. Ya está rebajado de 12 a 8.89. Pero no es Tommy. Es combo blue. Hay unos pantalancitos de bebé. En 10 dólares. Creo que son 2T esos. Miren este saquito. Qué bonito. Es Ellen Reyes. Y sale a 35 dólares. Está bien calientito y bien suavecito el material. Como les digo, 1X. Unos pantaloncitos de la marca Calvin. Estos usualmente son de 20. Y sí. Hasta que le atino a uno. Suetercito. 13 dólares. Es nada más así. Aquí tienen otra sudadera. De la marca CK. Miren qué bonita. Esta es en tamaño mediano. Está todo revuelto. Miren esos brillos. Si lo redondeamos hacia arriba. 19 dólares. Era de 25. Pero dice que es mediano, mis amigas. Yo la miro muy, pero muy grande. Se me figura como un extra grande, más o menos. Otra Champion. En 13. Esta tiene su estrellita ahí. Y esta sí es 1X. Blusita Tommy. En 2X. 13 dólares por esto. Se puede amarrar el moñito. O se le puede soltar. Miren esta hermosura que me encontré aquí. En 12 meses. 10 dólares. Está bien suavecito el material y bien calientito. Ay, qué bellas se van a mirar. Rompe vientos. De 25 dólares. Este es un poquito cortito de la parte de abajo, pero es en tamaño 2X. Con su borrito. Este es seca, pero es en tamaño mediano. Ah, miren, también rebajado. A 13.49. Muy bien, muy bien. Mis amigas, creo que aquí las voy a dejar. Que el Eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Es un placer traerlas aquí conmigo. Cuídense mucho. Hasta mañana. Bueno, no hasta mañana, sino hasta el rato, porque voy a grabarles otro video para los hombres, ¿ok? Pero ya saben, yo creo que se los voy a poner en día diferente. Adiós. 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 Gracias por ver el video.